Vamos a caminar, vamos a avanzar un poquito para comenzar esta investigación desde uno de los sitios que para mí es de los más embrujados, de los que más miedo producen y de los más representativos de la capital potosina. De hecho, aquí empezamos, está la zona de quirófanos, ahorita vamos a ingresar. Y bueno amigos, pues un gusto saludarlos, soy Cris Navarro, esta noche estoy realizando este recorrido paranormal a solas. Me parece escuchar un ruido, a lo mejor fue mi imaginación. Pero bueno, fíjense que me encuentro sumamente emocionado y de manteles largos porque esta noche tengo una súper invitada, una buena amiga que me dijo, oye, pues quiero vivir el terror, quiero, nunca he, yo no conozco ese hospital y quiero saber qué se siente, quiero saber qué hay, quiero experimentar el miedo, quiero experimentar el fenómeno paranormal y bueno, pues esta noche fui por aquí a presentarla. Está Fer Sáenz. ¿Cómo estás Fer? Bien, buenas noches aquí. Estoy sufriendo un poquito porque desde que puse el primer pie se siente algo pesadito. Oye, fíjate, desde que llegamos ya viste tú el hospital prácticamente desde fuera. ¿Qué sentiste primero al verlo? Digo, porque todavía no ingresábamos. Pues totalmente está como un poco ya maltratado, pero sí se siente una carga pesadita. Obviamente ya adentro está peor. Y bueno, ahorita que ya ingresamos, de hecho apenas vamos a empezar la investigación, ¿qué sientes? Pues sí se siente pesado. Todavía no siento como así para morirme, pero... Bueno, ratito, no te preocupes, ratito te mueres. No, por favor. Bueno amigos, pues aquí está Fer Sáenz, síganla ahí en sus redes y vamos a comenzar esta investigación. Voy a tratar de ir lo más callado posible porque quiero que ustedes a través de esta grabación vivan y escuchen todo lo que posiblemente podemos ir captando en este hospital abandonado. Psicofonías, a lo mejor algunas sombras. Bueno, vamos a ir a la zona de los cuneros. A lo mejor podemos... Bueno, ya empezamos a escuchar algunas cosas. Yo creo que es momento de empezar. Mira Fer, esta es la zona de quirófanos. Obviamente imagínate todo lo que en este espacio se vivió en cuanto a muertes. Cuánta gente, a lo mejor, entró aquí por una urgencia, entró sin ningún tipo de causa y aquí prácticamente perdieron la vida. Imagínate cuánta gente pasó durante años. Un grito. Escuché un grito de niño. Bueno, vamos a avanzar. Ten mucho cuidado porque luego pueden haber agujas o clavos. Ten bastante cuidado. Por cierto, debo decirles, no hay nadie dentro del hospital. Estamos prácticamente solos, Fer y su servidor, Cris. ¿Escuchaste? Un grito, pero como de un lamento de un niño, ¿no? Ay, güey, bueno. Ay, güey, qué raro. Qué curioso. De hecho, debo decirles, esto que ustedes ven aquí como sangre es porque este lugar ha sido usado como casa del terror. Fue usado en algún momento como casa del terror. Entonces, realmente esto son montajes de esa, que yo creo que tiene unos dos años más o menos, que hicieron por aquí la casa, esta casa. Está frío, se siente, pero no sé si te percatas de algo, Fer. Cómo la temperatura cambia de un lado a otro. Allá donde estábamos, realmente yo no tenía frío. Aquí se siente una corriente de aire extraña, ¿no crees? Pasos. Mira, una cruz invertida. No sé si es mi imaginación, o de nuevo escucho como si algún niño llorara, algún niño gritara. Algo, algo muy extraño me pareció escuchar, pero bueno, a lo mejor fue solo mi imaginación. ¿Esto qué es? Oh. Aquí bajó muchísimo la temperatura. ¿Sí sientes? ¿Verdad que sí se siente más frío? Radiología. Ay, güey. Pero eso fue aquí, estaba tronando esto, ¿eh? Sí. ¿Escuchaste? Ajá. Como si algo tronara, no sé, ¿qué escuchaste tú? Como si los vidrios... Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Como si vibra, como tac, 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 tac. Como si vibrara. Es tenebroso este lugar, ¿no? Ajá. Se siente... Imagínate eso que estamos dos, imagínate si entrarás sola. ¿En serio se hace frío? Pero aquí, mira, aquí como que se puso un poco más calientito, como que la temperatura se moduló. Esto, ¿esto qué es? Es que, ¿sabes qué? Ver esto hasta parece como un laberinto. Sí. Yo creo que mejor regresamos hacia donde veníamos, porque aquí ya me perdí un poquito. Vamos a regresar. Vamos en silencio para que ustedes puedan escuchar lo que tiene este hospital para ustedes. Regresamos hacia los quirófanos, que no terminamos de verlos. ¿Escuchaste? Como frío, ¿no? Yo sentí como frío, como una pesadez en la espalda, ¿eh? Te lo juro que sí sentí algo en la espalda. Mira, de hecho, vamos para acá. Me parece haber alguien parado aquí. Hola, hola. Hola. ¿Hay alguien? Súper hermético el lugar. Vamos a continuar. ¿Qué pasó? Fíjate, esta es una zona peligrosa. Manejo de residuos peligrosos, biológicos, infecciosos. Imagínate todo lo que en este lugar pudo haber en cuanto a sangre, vendas, algodón, residuos, un lugar que puede traer enfermedades. Vamos para acá, mejor. Aquí es donde empiezan los quirófanos, este debe ser, este dice quirófano 2. Ah, pues este fue el 1. Este fue el 1, este es el 2, es cierto. Hola, hola. ¿Hay alguien? Hola, hola. Hola, hola. ¿Puedes escuchar como un vejito? Te juro que siento como si alguien nos siguiera y eso me está preocupando porque, o sea, mi preocupación más que yo, me preocupas tú por tu campo energético, por, obviamente, porque eres mujer, la sensibilidad y la vulnerabilidad que puedes tener ante algún tipo de energía. Ay, güey. Te lo juro que escucho cosas, Fer. Ay, lo jugo. Quirófano 3. Gracias. 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 Es que es inmenso, de verdad que parece un... Un este laberinto. Como el que hubo un coche. Ah, ok, como un coche, es cierto. Aquí que debió ser. Me imagino que a la gente que llegaban a operar en quirófanos, me imagino que aquí las traían como a recuperación, ¿no crees? Sí, 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 sí. Es que estoy tratando de ver alguna, como si hubiera alguna fecha o algo para... Para ver el tiempo, pero no, no hay nada. ¿Esto qué es? Ah, caray, paloma. Ah, pues es una paloma. Ah, sí, una paloma muerta. Pues con probas de paloma muerta, ¿quién se puede? Y esto es un herado. Muchísima ponderada. ¿No ves por ahí alguna fecha? Mira aquí. ¿2009? Sí, ¿verdad? 14 de febrero del 2009. Sí, sí, es el 2009. ¿Serían 12 años en caso de que fuera una fecha real? 19, 11, ajá. 12 años. Atariparse fue atrás de ti. Como si le hubieran pegado esta madera, ¿eh? Algo así, mira. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Es un paso, ¿eh? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Manifiestate. Acércate a nosotros, manifiestate. Acá hay otro. Oh, hay otra sala, mira. Un grito, ¿eh? Sí, escucho un grito. Sí, escucho un grito. Aquí no dice que pudo haber sido esta área. Wow, ¿qué es esto? Hola, hola. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Qué es esto? Bueno, pues, bueno, a lo mejor aquí era como algo administrativo, ¿no crees? Pudiera ser. Pero chequen, chequen, adiós, ¿cómo está? Esto ya cayéndose prácticamente a pedazos. El tiempo, la antigüedad, va destruyendo poco a poco los lugares. Bueno, vamos a continuar con este recorrido paranormal a solas. Aunque no lo creas, Fer, es riesgoso el hecho de estar en estos lugares, porque a pesar del tiempo y los años, yo me imagino que bacterias, digo, tú que conoces un poco como de medicina, yo creo que, o bueno, mucho de medicina, yo creo que sí, sí de alguna manera resguarda todo ese tipo de bichos, ¿no? Que pueden afectar, ¿o no? Sí, hay bichos que duran años. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues entonces ya respiramos unos cuantos. Un abrazo. Bueno, vamos ahora. Vamos para acá. Es que me parece que se escuche ese como gritito, que me alarma. Huele raro. Aquí huele. Aquí huele. Me imagino que estas, estos eran, pienso yo, los cuartos de, o sea, cuando ya te pasan como a piso, para que te pueda ver ya la familia, me imagino que esto tiene que ver con esa zona, porque mira, de hecho, aquí era un área administrativa, entonces me imagino que aquí, ah, pues voy a tal habitación o esto, y aquí daban seguimiento, que sabes que a lo mejor aquí podemos encontrar documentos con fechas. Mira, Hospital de Nuestra Salud, 2004. 2004. Marzo de Nuestra Salud, 2006. Ahí está, aquí hay un marzo de 2006. Aquí hay un marzo de 2006. ¿Qué fue eso? ¿Sí lo escuchaste? Como si algo hubiera crujido, algo hubiera tronado. Hola, 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 ¿hay alguien? Tengo una sensación como si alguien estuviera así, atrás de uno. ¿En serio? Como si estuviera siguiendo. Sí, pero fue después de que entramos al quirófano. ¿Pero te sientes bien? Sí. ¿Sí? ¿Segura? Sí, sí. Si en algún momento te sientes mal y quieres que abortemos la investigación, no pasa nada, no te quiero tampoco arriesgar. Es como un partido de fútbol. Sí. Se siente demasiado frío. Aquí se siente muy frío. Sí, la temperatura normalmente cambió muchísimo. Muchísimo, muchísimo. ¿Te imaginas estar tú solo aquí adentro? ¿Si te la animas? ¿Si te la avientas? ¿Si te la avientas? Vamos para acá. Hola, hola. Hola. Buenas noches. 666. ¿Eso fue adentro, no? Sí. ¿Por ahí? ¿Si, no? Como si golpearan algo. Uy, uy, qué frío se puso aquí de nuevo. Ten mucho cuidado, Fer, mira, se está cayendo el techo. Entonces no nos vaya a caer algo. Yo escuché que algunos golpes porvinieron de aquí, ¿no? Sí. Hola, hola. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Estás detrás de esta puerta? ¿Estás detrás de esta puerta? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? De nuevo una cruz. Bueno, vamos hacia el primer piso. Esta es planta baja. Vamos al primer piso. A ver qué logramos captar para ustedes. Esta noche no estoy utilizando ningún equipo. No estoy manejando ningún tipo de elemento. Porque quiero que sea una investigación muy limpia. Solamente que captemos lo que específicamente este hospital tiene guardado. Está cerrado. ¡Ay, no mames! ¿Me escuchaste? ¡Ay, güey! ¿Pero qué fue, Fer? No sé. Como la puerta o algo. Ay, güey, eso sí me dio miedo, ¿eh? ¡No mames! No, no mames. Ay. Ven, 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 Fer, 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 tranquila. Tranquila, ven, ven, ven. No mames. Entonces, a ver, mira, te quiero explicar algo. Y es lo que yo normalmente le comento a la gente cuando estamos en las transmisiones. Tú lo estás viviendo ahorita en carne propia. ¿Por qué las manifestaciones o las evidencias como ahorita solamente suceden cuando te acercas? O sea, llevamos aquí 26 minutos. Esto pudo haberse escuchado en cualquier momento. Y específicamente está pasando cuando íbamos a llegar a la puerta. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, vamos, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que, lo que se azotó, qué sonó. No, pero sí me hizo brincar, ¿eh? Te lo juro, horrible. ¿Quién está ahí? ¿Quién está? ¿Quién está? Por favor, no nos hagan daño. Por favor. Por favor, por favor, ¿quién está? Mira, esta puerta no pudo ser, esta puerta no pudo ser, porque está como atrabancada. O sea, es prácticamente imposible que esta puerta fuera. Entonces, escucha, 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 escucha. Escucha. ¿Hay alguien aquí? Muéstrate. Muéstrate. No mames. Muéstrate. Debe ser esta puerta, Fer, ¿eh? Sí, a huevo que es esta puerta. ¿Quién está aquí? Porque el viaje... Ah, cabrón. Está raro eso, ¿no? ¿No? ¿Quién está aquí? Muéstrate. Haznos saber que estás aquí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sí, debió ser esta puerta, ¿no? ¿Quién eres? Te reto, te reto. Si estás del otro lado de la puerta, te reto, muévela. Quiero saber que estás aquí con nosotros. Ya lo hiciste una vez, ¿no? Vuelve a hacer. Hazlo. Mueve la puerta. No es lo que quería. Ya estamos aquí frente a ti. Muéstrate. Como si se hubiera calmado. Se me hizo brincar, ¿eh? Muéstrate. Muéstrate. No te tengo miedo, muéstrate. Muéstrate. Pues ya se quedó prácticamente tranquilo todo esto. ¿Viste algo? ¿Escuchaste algo? Sí. Que te noto, Fer, te noto como súper intranquila. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Te lo juro, te noto súper, súper intranquila. Siento. O sea, tengo las manos heladas. No le hagas. Te lo juro. Está súper fría. Estoy bien. ¿Seguro estás bien? Sí. Bueno, vamos a continuar. No quiero ni abrir porque... No, mejor así. Ay, Dios. Acá va. Vamos para arriba. Bueno, amigos, pues ahora vamos a conocer el primer piso de este hospital. Ahora vamos a sentir el cambio completo de temperatura, de ambiente, de energía. O sea, por completo va a cambiar. Te vas a dar cuenta. Quiero platicarte algo muy rápido, Fer. Hace poco vine aquí con Chiquicano. Él me acompañó a realizar una investigación. Y en esa ventana que se ve al fondo, en la parte de arriba, en la parte superior, esquina derecha, hace cuenta que una sombra negra, te lo juro, se asoma con los ojos rojos. O sea, le brillaban los ojos. Y Chiqui voltea, también lo ve. O sea, te lo juro. Yo digo que era un demonio que estaba acechando desde allá afuera. No, salimos corriendo de aquí del lugar, corriendo. Estuvo muy fuerte. Mira, de hecho, esta es la zona de Cuneros. Lo que ves ahí. A ver, vamos para acá primero. ¿Estás bien? Sí. Sí. Aquí era Cuneros, mira. Vamos a entrar. A ver, vamos a entrar. ¿Qué escuchaste? Desde que subimos Escuché así como si estuvieran pisando ¿En serio? Sí Yo no alcancé a escucharlo, fíjate Vente, vamos a ingresar así Fíjate que me extraña muchísimo El tema de ver tantas plumas de paloma No sé qué se debe a eso, fíjate Está muy, muy raro ¿Qué pasó? Como huellitas, ¿no? Sí Es cierto, como huellitas Sí, es cierto, está súper raro Aquí obviamente me imagino que era la ventana Por donde los papás, los nuevos papás Venían a ver a sus nuevos chamacos No sé qué se debe a ser Aquí cambió por completo la temperatura otra vez 2009, fíjate ¿Qué es el 2009? Ah, 23 de abril 2009, mira 11, ok Mira cómo el inventario El lugar Ah, pues mira, aquí nos podemos dar cuánto esto va a ser en calendario ¿2009? Sí Es cierto Como las que ponen cuando te acuestas en las camas de hospital De verdad, amigos, que la sensación de estar dentro de este espacio La sensación de saber todo lo que pudo haber ocurrido en estos rincones Ponen la piel de gallina, se los prometo Están las manchadas Eso me preocupa, eso fue un gruñido, ¿eh? Así como Mira, Fer, se me puso la piel Súper chinita, te lo juro Sí lo escuchaste Sí lo escuchaste, pero ¿sabes qué? Se escuchó aquí dentro con nosotros, ¿eh? Así como Eso debió haber quedado aquí en la grabación Ay, joder, me Te juro Si te ha pasado cuando sientes como la sangre se te sube y se te baja Eso sentí Como cuando subas frío Sí, horrible No, no manches, lo escuché súper cerca de nosotros Como un gruñido Fíjate, por eso traté de que esta noche, Fer La investigación fuera muy limpia O sea, sin utilizar equipos, demás Sin fuego, sin nada Porque exactamente eso es lo que yo quería encontrar Todas esas cositas que vamos escuchando Y vamos viendo en el camino Es que sigue siendo Me imagino ¿Sabes qué? Me imagino que también como quirófanos ¿Sí? Sí, porque Sí, son quirófanos Pero para los niños A lo mejor alguna urgencia O algo así ¡Bum! Luego, luego los Los traían Sí, esto también era quirófano Ahí es donde agarran la Cosa esa como la luz Te juro, clarito, escuché pasos ¿Cómo dijiste tú? ¿Cómo cuando pisan? ¿Cómo cuando pisan? Siento que algo nos está siguiendo O nos está queriendo corralar Y lo que me preocupó mucho fue ese gruñido Muchísimo Sí, muchísimo Sí, muchísimo Hola, hola ¿Qué? Amén. Amén. Mira una estrella de cinco picos. Seis, seis. ¿No sientes más pesado aquí que los pasillos de abajo? Sí. Está más frío, sí, está muchísimo más frío. ¿Hay alguien? Hola, hola, ¿hay alguien? Hola. Ah, caray. Ah, caray. Una cruz en el pasillo. Qué extraño. ¿Vale? Sí. A lo mejor alguien vino a hacer algún tipo de ritual en el lugar. Hola, hola. Hola. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Buenas noches. Estamos grabando. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Sí lo percibes? Como si se asomara y se metiera y saliera. ¿Lo ves? No. O sea. O sea. Mira, haz de cuenta. Ve este lado, o sea, el lado derecho, pegadito. Ahí. Abajo se ve como un círculo, lo que está pegado así alto. ¿Cuánto? No sé ya. Ahorita checamos. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? No me espantes. ¿Qué te pasó? Sí. ¿Qué te pasó? Sentí como... ¿Me lo juras? Me lo juro. No manches. No, y espérate, ven. ¿Sabes qué? ¿Tienes el cabello? O sea, déjame, les muestro. Como si se te hubiera levantado toda esta parte. Te juro que sí. ¿Qué sentiste? O sea, sí. Como si me hubieran hecho así. ¿En serio? Sí. Ay, cabrón. No, ve como me pusiste la piel. ¿Ve? No, y es que, ¿sabes qué? Se siente bien pesado aquí, ¿eh? Sí. Como que se puso más pesado esto, ¿eh? ¿Estás bien? Sí. No, me espantaste horrible, te lo juro. No mames. ¿Sentiste como si te hubieran jalado o acariciado el pelo? ¿Algo así? Como si hubieran levantado mi pelo así. Ya. Ay, güey. Te digo que los ataques son contra ti, ¿eh? O la manifestación es... Ay, cabrón, pensé que era alguien, no mames. Clarito, pensé que era alguien, pero no era esta vida. Ok, ahorita vamos a hacer un ejercicio para que se ponga esto un poquito más rudo. Mira, vamos a caminar, pero vamos a caminar sin luz en el pasillo. ¿Vale? Entonces, agármelo aquí, para no separarnos. Y vamos a... Ay, no mames, no. No. Mejor, ¿sabes qué? ¿Horta en el centro? No, porque vamos a chocar. Mejor ahorita por el pasillo en el centro nos detenemos y apagamos la luz. Y nos quedamos en completo... Ay, no mames, te juro, Fer, que siento como si trajéramos a alguien atrás. Te lo juro, te lo juro. Si hay algo aquí, ¿eh? Vamos a hacer el ejercicio aquí, amigos, para todos ustedes. Nos vamos a quedar en completa oscuridad. Para ver si logramos sentir o captar algo. Es que te juro, Fer, que yo siento algo súper pesado aquí, no sé cómo explicarte. Pero hay algo que no me gusta nada de este lugar. Mira, para que no demos la espalda, o sea, que no estemos como medio pasillo, nos vamos a pegar. Y aquí vamos a apagar la luz. Aquí estamos, amigos, estamos Fer y su servidor. No manches, siento como la sangre como me sube y me baja, te lo juro. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Te quieres acercar a nosotros? Me tiemblan las piernas, te lo juro. No mames, güey. A ver, amigos, ¿escucharon, escucharon todos ese golpe? ¿Pisadas, Fer, de tu lado, eh? Como si miran caminando hacia ti. ¿Quién está aquí con nosotros? ¡Manifiéstate! No, 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 no mames. ¿Escuchaste? No mames, güey. ¿Qué? Pero algo. ¿Qué viste? Ahí estaba algo cuadrado. ¿Pero qué viste? Como una sombra, una broma, ¿qué viste? No, no, era algo negro. ¡Ya sabemos que estás aquí! ¡Acércate! ¡Muéstrate! Mares, fue un golpazo, eh. ¡Muéstrate! ¡Vamos a salir, gente! Te juro que traigo la adrenalina al cien Te lo prometo Me siento pesada cuando camino ¿Sí? Como cuando las piernas ya no te responden Exacto Se escuchó horrible ese golpe Paso ya adentro Vamos a otra sección Donde también hay El pasillo Si se siente súper pesado Es que te juro que siento como si nos siguieran Ah cabrón aquí no hemos entrado ¿O sí? ¿Sí? Entramos por Cuneros y salimos ¿Ah sí? Ah ok 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 Laboratorios y la capilla Ok Supongo que la capilla era acá Mira Por la forma Me imagino que aquí es donde Por supuesto Aquí estaba la capilla Imagínate Fer la gente que aquí vino a llorar A sus muertos Cuidado no te vayas a encajar Esos como tornillos que están En el piso Que vinieron a llorar a sus muertos Que fallecieron aquí Y vinieron aquí a orar Algunos con enojo Algunos con mucha ira Algunos con mucha paz Y vinieron aquí ¿Escuchaste las pisadas? Bueno, mames. Qué fuerte. Este lugar, amigos, es realmente escalofriante. Es super cargador. Súper, súper cargador, Fer. Es cierto. Todo el archivo. Todo el archivo. Ya nos puede entrar para allá para que no nos veamos, pero vamos a continuar. Ya para casi concluir a la última sección de este hospital abandonado aquí en San Luis Potosí. Recuerden, amigos, seguirnos en todas nuestras redes sociales, las cinco plataformas más importantes, nuestro Facebook, nuestra fanpage en Facebook, nuestro canal de YouTube, Instagram, TikTok y Twitter. Las cinco plataformas nos pueden seguir con el nombre de Recorrido Paranormal. Como que bajó muchísimo la temperatura. Aquí vamos a ir a uno de los lugares más herméticos del lugar. De hecho, te vas a percatar, mira. Hola, hola. Este debió ser el auditorio. Muchas inscripciones ahí, Satán 666. ¡Ah! Una de las cinco blien. ¡Ah! ¡Cuántos fijas! Tengo esta seca la boca, te lo juro ¿Escuchaste? No, ¿qué escuchaste? A ver, se golpearon ¿En serio? No sé, no sé, nada O sea, ¿de verdad que si no trajéramos esta lámpara? Sí O sea, estaríamos en penumbras Literal Yo me imagino que eran como consultorios Hola, ¿hay alguien aquí? Hola, hola Hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola No alcanzo, no alcanzo, no alcanzo a distinguir que ¿Sí te das cuenta? Sí ¿Hay alguien? ¿Sí? 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 ¿No se ve? ¿No se ve? No se ve Tienes cuidado porque no voy a ver algo que no podamos caer? Bueno, aquí, vamos de aquí para allá Solamente está esto Qué pesado Qué pesado se siente esto tan horrible No marches, te lo juro Estamos locos, Fer No mames No mames, güey ¿Y otra vez atrás de mí? ¿Qué fue eso, Fer? ¿Qué fue? Pero eso fue, es que fue exactamente a tu lado o atrás de ti, pero fue ahí No, no mames, o sea, ¿qué pedo? ¿Escuchaste? Sí No, pero fue como por aquí Fue como por estas puertas Vamos a hacer totalmente oscuras Así, bajito Pues fíjate que sí Ya estamos casi concluyendo esta investigación Y... ¿Con qué te quedas, Fer? La verdad es que... Déjame botar aquí la camarita ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas, o sea, tú no habías ingresado a este lugar? No Ya nos habías acompañado en alguna ocasión, algunos recorridos, alguna investigación Pero específicamente, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? ¿Vale? ¿De qué te quedas, o sea, tú? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas, o sea, tú? ¿Con qué te quedas, o sea, tú? Y agradeciendo a nuestro patrocinador Funerales Reina Oficial, también a toda la gente de 9TV y Plano Informativo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Cris Navarro y esto fue Recorrido Paranormal, donde el recorrido se convierte en leyenda. Adiós.